¡Todo bien! ¿Ya te vas a quedar más? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Ya te ganas a ser uno? ¡Tiple! ¡Todo bien le voy a seguir! ¡Todo que me canxi! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Yo tengo stickers! ¡Sí! ¿Cuán las stickers? ¡Un perro! ¡Es un cómodo! ¡No quiere llegar a la cámara! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡No! Uno de los lugares que Jaime más disfrutaba era esta escuela. ¡Me encanta jugar! ¡Me encanta jugar en los sillones muy locos! ¿Qué? ¡Haga bien! Está bien sacado este niño, Dios mío. ¡Me encanta! ¡Susho!